¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo La tripulación de John Silver en el DLC Annihilation Instinct en Atomic Heart Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar 3 robots M4D-5 mientras saltan a la pata coja Lo que tendremos que hacer es avanzar en el DLC hasta ver al primer grupo de robots M4D-5 Cuando luchemos contra ellos tendremos que esperar a que hagan un ataque en el que se quedan con una sola pierna Y entonces tendremos que matarles antes de que la recuperen Podemos hacerlo en otros lugares siempre y cuando matemos a 3 de estos enemigos seguidos sin matar a ningún otro tipo de enemigo entre medias Vamos a hacerlas ¡Vamos! ¡Vamos!